Apoja un poquito con la limpieza, mi amor. No tenés que sacarle brillo a las cosas, ¿eh? Pará, ya voy. Mirá cómo está el televisor. Igual te digo que me encanta cómo está. Antes era un asco la casa, ahora está limpia. Es una casa. A ver cuánto dura, a ver cuánto dura, ¿eh? ¿Sabés qué estaba pensando? Que deberíamos comprar una cama más, ahora que cobramos. Vamos a ponerla por acá, algo más cómodo, porque está como incómodo que dormimos así. ¿Estás segura? Sí. Sí, sí, yo creo que tenemos que comprar una cama más para estar más cómoda. Porque yo tengo una contractura, desde acá hasta acá, de dormir como venimos durmiendo, que no hay ejercicio que me cure, mi amor. ¿No? ¿Vos no? Bueno. Estamos armando una casa. Sí, sí, estamos armando una casa y está buenísimo. Gracias. ¿De qué? No me tenés que agradecer. No, no me tenés que agradecer. A mí me encanta esto. Aparte está buenísimo porque compartimos los gastos. No, no me tenés que agradecer. Bueno, pasa que yo no me esperaba cuando vine acá. Pensé que como vivías era transitorio que estuvieras acá. Pensé que iba a estar con un tipo, con Lucas, no sé. ¿Perdón? ¿Con Lucas? ¿Vos estás loca? ¿Por qué? No. Mirá, en el caso que se dé con Lucas, si se llega a dar en algún momento, es de la puerta para allá. ¿Viste? Cama afuera. Nada de estar acá adentro. Pero también me gusta que estés acá. Me gusta vivir con Lucas. Ah, yo la había visto, mirá. Esta. Esta es barata y no es tan fea. Es barata, nada más. Sí, es horrible en realidad. Tenés razón. Bueno, pero no tenemos mucha plata para comprar algo mejor, como esta. Esta es divina, pero es carísima. Sí, pero hay otras que son de oferta y que no son tan feas. Esta. No, para. Esta era. Pero es de matrimonial, ¿no? Esta no. Che, nos sienten en una barandita, así como a tortillita quemada. O sea, que mi abuela cocinaba fenómeno, pero se le empezaron a quemar las tortillas. Me hace acordar un poco... Mudo, ¿cuánto hace que no invitas a una mujer a la cama y te dice que sí, mi amor? Seis horas. Seis horas. ¿Vos sabés que sos el rey de los ratones? Ratontito, te tienen que decir. ¿Ah, sí? ¿Por qué no reconoces, querido, que te morís? ¿Habías cualquier cosa por estar con dos mujeres como nosotras? ¿Como ustedes dos? ¿Qué cosí? ¿Por qué no la cortas? Mudo. Más o menos. Tonto. ¿Todo bien, Gaby? Sí. ¿Mudo? Sí. La guardia especial que iba a ser Gabriela hoy la cambié, la vas a hacer vos, ¿estamos? Bueno, ok, vale. Eh... Pará, pará un poquito. ¿Podemos charlar? Es un ratito nada más. No, no, ¿ves que estoy trabajando ahora? No puedo, ¿eh? ¡Ey, ey, ey! ¡Ah! ¿Qué te pasa? Bueno, bueno, sé pudorosa, che, ¿qué querés? Bueno, mira, me tapo, cambiate. No, ya está. ¿Por qué crees que yo nunca vi una mujer en bola? No, ya está, pensé que era otra, ¿viste? Acá todo el tiempo entra gente, parece un almacén esto. Y Marito ni te cuento. Bueno, Marito es el peor. Yo lo estuve pensando hace un tiempo, es el peor. Porque los demás son todos unos histéricos. Y no pasan de ahí. Es más probable, yo te digo, que Marito entre y te vea así, y se zambulla en el... Esto que tenés, hermoso, por otra parte. Gracias. A que los otros se tiren encima tuyo, porque son unos histéricos, ¿viste? No pasan de ahí. Es así, para mí es bastante babosa. ¿Qué querés que te diga? ¿Viste el mudo cómo está? ¡Pachum! ¡Ey, ey, ey! ¿Ves? ¿Ves que te dije? Salí de acá. Perdón, mi amor, no me excitan, no se hagan ilusiones. ¿Qué soy? ¿El sátiro del vestuario? No, andá al vestuario de hombre. Ella me toca porque cree que alguna vez va a pasar. Olvídate de mi vida. No, en serio, che, escúcheme una cosa. Acá me echan. Del vestuario de hombre, ¿qué me tengo que comprar en bolas en el pasillo? Ay, a mí me encantaría. No seas buscona, son... ¿Vos te maquillaste anoche? Sí, me maquillé. ¿Qué pasa? No me puedo maquillar, mire, me voy, porque son dos de generación. ¡Ay, lindo! ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Viste?